¡Hola, manitas! Hoy vamos a ir al Bosque de las Sorpresitas a buscar una mascota para cada uno. ¡Sí! Va a ser muy divertido. ¿Quieres acompañarnos? Seguro que te lo pasas muy bien. Y no te olvides de suscribirte al canal. Y así no te perderás ninguna aventura de la manita chucherías. ¡Vamos, hermanitos! ¡La, la, 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 la. ¡Oh! Amiguitos, ¿habéis visto qué chulo? Está lleno de caramelitos de todos los colores. ¡Sí! Y mirad, hermanitos, ahí hay una sorpresita. ¡Ah! Seguro que hay una mascota adentro. ¡Iba a ser la mía! A ver, a ver qué hay. ¡Oh! ¡Qué ruidito es que hace! Manita chucherías, ¿me ayudas a abrir esta sorpresita? ¡Sí, cerdito! ¡Vamos a ver qué mascota lleva dentro! ¡Vamos a abrir! ¡Oh! ¡Mirad, cerditos! ¡Es un conejito! ¡Mirad qué guapo que va con su traje azul! ¡El conejito será la mascota del cerdito pequeño! ¡Aquí lo tiene cerdito! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vas a ser mi nuevo amiguito! ¡Vas a estar siempre conmigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amigos para siempre! ¡Bien! ¡Vamos, hermanitos! ¡Que yo también quiero un mascota! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Corre, venid, hermanitos! ¡Mirad todo esto! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Mira, conejito! ¡Ahí, ahí! ¡Mirad! ¡He encontrado una sorpresita! ¿Será una mascota? ¡Vamos a abrirla! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Qué bien que cantas! ¿Llevas escondida a una mascota? ¡Ábreme y lo sabrás! ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Vale! ¡Manita chucherías, me ayudas a abrirla! ¡Sí, cerdito! ¡Vamos allá! ¡Mirad, cerditos! ¡Mirad, cerditos! ¡Es un osito! ¡Y lleva un lacito rojo! ¡Muy grande! ¡Sí que es una mascota! ¡Oh, qué bien! ¡Tengo mi mascota! ¡Es un osito muy chulo! ¡Hola! ¡Hola, cerdito! ¡Llévame contigo! ¡Sí, claro! ¡Eres mi mascota para siempre! ¡Ahora me toca a mí! ¡Yo también quiero mi mascota! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Ya la he encontrado! ¡He encontrado la mía, mi mascota! ¡Aquí, aquí, hermanitos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí que es! ¡Manita Chucherías! ¡Me ayudas a abrirla! ¡Sí! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! ¡Mirad, cerditos! ¡Es un perrito! ¡Oh, oh, oh! Es muy bonito y parece muy cariñoso. ¡Ya tienes tu mascota! ¡Oh! ¡Un perrito! ¡Me encantan los perritos! ¡Te voy a llamar Balú! ¡Oh, oh, oh! ¡Manitas! ¡Estamos muy contentos! ¡Porque ya tenemos los tres a nuestras mascotas! Sí, ahora los tendremos que cuidar mucho y darles mucho cariño Y jugaremos con ellos Gracias por ayudarnos, manitas Y antes de irnos, queremos saludar a dos amigos Son dos hermanos de México A Daniel, de seis añitos, y a Rodrigo, de cinco Un besito muy grande, amiguitos Sí, y un besito muy grande para todos vosotros Hasta luego, manitas ¡Adiós!